Tocar así en el ayuntamiento. Yo sucio no voy. Vaya. Tranquila, que aquí estoy yo con mi Elena. Gertrudis, ¿tú crees que con Elena fórmula progreso? Seguro que queda limpio. Ya verás. Hecho. Ahora toca o no toca. Vaya cambio. Ahora sí que está impecable. Mira, Julio. Ey, con esto yo doy hasta el do de limpio. Elena es limpieza. Auténtica limpieza.